Hola, soy Academic Medal Cero, y tremenda cuarentena que no se acaba, ¿no? Ya extrañamos ir a los cines, salir a caminar, o pistear con los amigos, en especial cuando uno se ponía así de mala copa y tenían que agarrárselo a chingazos otros vatos de la fiesta, ¿no? ¡Ah, qué tiempos aquellos! Y ese precisamente es el propósito de este video. No agarrarnos a chingazos, no, 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 no. Para hablar de mi top 5 vítima para repartir guamazos, y lo mejor de todo es que lo podrás hacer hasta con 4 cuates. Cabe aclarar que este top no tiene ningún orden. Digo, hasta podría hacer una parte 2 porque allá afuera hay un montón de beat em ups que valen la pena probar. Válgame, que los puse como me hincharon los huevos nada más. Ya vamos a comenzar. Número 5. Castle Clashers. Desarrollado por la empresa de Vermont, nos sitúa en un mundo de fantasía, así con magia y toda la cosa. Cuando un malvado mago ataca al castillo del rey, robando una roca mágica que estaba en el trono del mismo. Y como es muy malvado, también se lleva a las 4 hijas de este señor. Pero esto no se puede quedar así, porque en este vítem mau puedes invitar a jugar hasta otros 3 amigos para que te ayuden en esta apoteósica aventura. Tienen que hacer frente a esta amenaza, eliminando a los secuaces del mago y salvando a las princesas, como no. Este título se encuentra en este top porque he podido jugarlo con amigos y está muy divertido. Y te aseguro que te vas a echar unas muy buenas risas con todo lo que este título puede ofrecernos. Y la manera que lo hacen con un diseño de personajes y escenarios fantásticos. Con un buen sistema de niveles, mejorando a tu personaje en base a tu estilo de combate. Un beat em up recomendadísimo. Número 4. Sunset Riders. Este famoso arcade creado por Konami en 1991 nos lleva hasta el salvaje oeste de los Estados Unidos. En este juego puedes llamar a otros 3 amigos para hacer cazar recompensas. Siendo Steven, Billy, Bob y Cormano los personajes que puedes seleccionar para esta aventura. Steven y Billy llevarán un revólver, mientras que Bob un rifle y Cormano una escopeta. Su misión será eliminar a los forajidos más buscados del oeste. Como tal, este título no tiene una historia como para engancharte, pero ¿a quién no le gustan los beat em up de scroll lateral donde tienes que abrirte paso a puro plomazo? Simplemente los niveles se dividen mostrando un letrero de se busca con el vato al cual tienen que buscar tú y tus amigos. El jugador puede disparar hasta en 8 direcciones, deslizarse para evitar las balas y realizar asombrosos saltos acrobáticos sobre los tejados, también bajo de ellos, ofreciendo puntos adicionales de ventaja desde cuáles puedes luchar. Aunque los enemigos también pueden hacer lo mismo. A través de los niveles hay puertas que también pueden ser abiertas y los enemigos pueden salir de ellas, así también como pueden guardar ítem bonus. Cuando el jugador sale de alguna puerta que contenga un bonus, se muestra una corta animación, viendo el protagonista ser besado en la mejilla por una bailarina del bar o tomando un trago de una botella de licor. Esto último no tiene mucha importancia para este top, pero el eneiri es un muy buen detalle. Número 3. Final Fight. Desarrollado por Capcom en 1989, nos sitúa la ciudad ficticia de los Estados Unidos, Metro City. Esperen, esa no es... Ándale, esa. Una ciudad repleta de crimen por donde quiera que veas, como Ciudad Gótica o Zelaya. Cuando Mike Hagar, un antiguo luchador de Street Fighter, ya sabe, ese vato que ayudó a echarse a Actus y al Ultron en el Marvel vs. Capcom Infinite, recibe una llamada misteriosa, enterándose de que su hija Jessica ha sido secuestrada, pidiéndole que encienda el televisor, mostrándonos a quién está detrás de todo esto. Daymond, el líder de la banda Mad Gear, amenazándolo con que los deje tranquilos. Pero ne el parasco. Goy y Cody Travers, amigos de la infancia de Jessica, se unen a la aventura. Un beat'em up donde abundan los guamazos bien macizos y lo mejor es que tiene mucho delor en el Street Fighter, algo que sin duda le da un valor agregado a este título. Número 2. The Simpsons Arcade. De la mano de Konami, en 1991, estaría viendo la luz la maquinita de los Simpsons. Nada mejor que agarrarse a trancasos en un videojuego y qué mejor si son caricaturas, ¿no? En este juego, el señor Burns, junto a sus secuaces, roban un diamante muy valioso. Para la mala suerte de la familia de Simpsons, se encontrarán muy cerca de la joyería en la cual Burns roba este diamante. Al salir, Smithers tropieza y el diamante cae en la boca del nadie, provocando el rapto de lo mismo. Y la familia tiene que abrirse paso entre estos secuaces para poder salvarla. Este juego arcade traía consigo un par de cosas muy curiosas, como que Apu, el profesor Flink y Flanders no aparecían en ningún momento del juego. Además de que dentro del juego aparecían las orejas de conejo de Marge, porque si no lo sabían o si no lo recuerdan, mucho antes de sus chingono mil temporadas, Matt Browning tenía plenado que Marge tuviera orejas de conejo debado del exagerado cabello. Esto sería revelado en el último episodio de la serie, aunque no se esperaba que el show tuviera tanto éxito como para seguir vendiendo 30 años después. Pero volviendo a sus orejas, en uno de los ataques de Marge y cuando se electrocutaba, se podía ver estas polémicas orejas de conejo, que si no estás tan chavo, seguramente te acordarás. Número 1, Scott Pilgrim vs. The World, The Game. Desarrollado y publicado por Ubisoft, es un beat'em up de scroll lateral de los gods. No el mejor que hay, pero sí uno de mis favoritos. Pasado en el cómic con el mismo nombre, Scott Pilgrim es un chico de Toronto, Canadá, que al enamorarse de la chica de sus sueños, ahora tendrá que enfrentarse a la liga conformada por sus siete malvados exnovios. Pero Scott no está solo en esta aventura, ya que este es un multijugador de hasta cuatro jugadores. Podremos elegir entre Scott, Ramona, Kim, Stephen, Knives y Wallace, además de un personaje extra que podemos desbloquear, pero no les quiero arreinar la sorpresa. No se dejen llevar por su colorida paleta de colores y escenarios detallados, porque el juego cuenta con una muy buena dificultad, que podrá hacer que la aventura se torne complicada en varios momentos. Es verdad que tuvimos que despedirnos de esta joya ya por el 2014, pero gracias al gran Brian Leon Mali y a los fanáticos que aclamaban el regreso de este título, además del décimo aniversario de la película, todo esto combinado, llevó a que el sueño de muchos de ver de nuevo esta joya se hiciera realidad. Sin duda, un beat em up que tú y tus amigos no deben perderse. Espero que el video de hoy les haya gustado. Ya saben que de ser así, recuerden dejar un muy buen me gusta. ¿Conoces otro beat em up donde haya que repartir guamazos así bien macizos? Déjalo abajo en los comentarios, que estaré leyendo todos y cada uno de ellos. Mis redes sociales les estarán apareciendo aquí en pantalla por si gustan seguirme y en la descripción tendrán un enlace directo a cada una de ellas. Si no quieres perderte ninguno de mis videos, suscríbete y activa la campanita. Es gratis. Y sin nada más que decir, nos vemos la próxima y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!